Jorge Campos Navarrete, el inolvidable arquero mexicano, destaca entre la multitud de futbolistas de su país que a menudo pasan desapercibidos internacionalmente. Su historia, forjada en las orillas de Acapulco, Guerrero, revela un talento peculiar desde su infancia, influenciado por el fútbol playero, el voleibol y el surf. Su agilidad felina y ratidez mental se gestaron en ese ambiente agradable y feliz, que también lo dotó de una personalidad afable y reflexiva, algo poco común en el mundo del deporte. Descubierto por Miguel Mejía Varón en un partido amistoso de los Pumas contra un equipo de tercera división de Acapulco, Campos no tuvo fácil su ingreso al mundo del fútbol profesional debido a que su padre no estaba muy de acuerdo con la idea, y de pasar mucho tiempo en banca por la competencia con Adolfo Ríos. Jorge se destacó y, tras su debut en la primera categoría del fútbol mexicano en 1988, allí inició su trayectoria con los Pumas. Sin embargo, la falta de oportunidades lo llevó a la delantera, donde demostró ser un goleador excepcional. A pesar de ser un buen centro delantero y haber marcado varios tantos, la ida de Adolfo Ríos al Veracruz le abrió las puertas a Campos para volver nuevamente a la arquería, y desde ese momento fue que se comenzó a escribir su historia con los guantes y bajo los tres palos. La década de los 90 marcó el surgimiento de Campos como un arquero atípico y un delantero letal. Sus estrafalarios atuendos, llenos de rombos, líneas y fosforescencia, se convirtieron en un ícono. La Copa América de 1993 y su reconocimiento como el tercer mejor portero del mundo ese año evidenciaron su impacto a nivel internacional. Su participación en la Copa del Mundo de 1994, donde México tuvo un destacado desempeño, consolidó su estatus como referente mundial. A pesar de su paso por clubes como Los Ángeles Galaxy, Chicago Fire, Cruz Azul y Atlante, la magia de Campos brillaba con mayor intensidad en los partidos con la selección mexicana. El punto cumbre de su carrera llegó en 1999, cuando México venció a Brasil en el Estadio Azteca, y Campos alzó el trofeo más importante del siglo XX para el equipo nacional. Sin embargo, después del paraíso vino el de Kibe con un paso por Tigres que dejó mucho que desea. Campos regresó a Atlante y luego a Pumas, pero su tiempo como titular estaba llegando a su fin. La llegada de Hugo Sánchez a la dirección técnica de Pumas marcó el final de la era Campos en el equipo que lo vio crecer. Breves pasos por Puebla y una última aventura con la Unam presidieron su retiro. La despedida de Campos, aunque no fue con un partido memorable, dejó una huella imborrable. Su legado va más allá de títulos y galardones, es un testimonio de longevidad, versatilidad y carisma. Con más de 40 goles como futbolista profesional, Campos es el sexto portero en la historia con más goles anotados. Su sonrisa infinita, tranquilidad absoluta y reflejos inmediatos rompieron esquemas y lo convirtieron en una leyenda del fútbol mexicano. Su carrera posterior al retiro incluyó breves incursiones en el ámbito televisivo como comentarista, donde continuó cautivando con su personalidad única. Campos no solo fue un ícono del fútbol mexicano, sino también un embajador del deporte que trascendió las fronteras del campo de juego. Su legado vive en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su genialidad única e irrepetible, y su contribución al fútbol sigue siendo recordada y celebrada por generaciones.